Y con respecto a los retos que tiene justamente el actual, ahora alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, vamos a darle la bienvenida a las claves del día a Darío Pedraglio, quien es analista político y está justamente con nosotros. Bienvenido, Darío, a las claves del día. Feliz año también para ti y, por favor, para que nos comente con respecto a estos retos, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que tendría Rafael López Aliaga ya asumiendo en esta nueva gestión? Hola, Andrea. Gracias por la invitación. Feliz año para ti y para toda tu audiencia. Sí, mira, creo que la intención mostrada inicialmente por el nuevo alcalde de Lima es casi que convertirse en un nuevo Castañeda, ¿no? En una continuación de lo que fue el gobierno de Castañeda. Ahí donde él tendrá el principal reto es que, me parece, a diferencia del exalcalde de Lima, que ya tenía una relación construida, que era popular en distritos de Lima de menores ingresos, el actual alcalde, su fuerza, su base, está más bien en los distritos de mayores ingresos, ¿no? Entonces él va a tener que construir una relación, me parece a mí, rápido, porque la ciudadanía en general es impaciente, con estos sectores de Lima con los cuales no tiene tanto vínculo, que no votaron por él necesariamente de forma mayoritaria, aunque sí tenía ciertos vínculos, y eso es claramente algo que él va a tener que construir en el plazo más breve. Él mismo hizo una mención, ¿verdad?, durante su juramentación al exalcalde Luis Castañeda. Entonces creo que es clara el intenso por ahí y vamos a ver si él puede rápidamente generar estos vínculos que le permitan tener una gestión popular. ¿Cómo creo que yo tenga que hacer eso? Me parece que es en administración, gestión y resolver temas concretos para la ciudadanía, seguridad, transporte, limpieza, agua, son temas que son claves y que tendrá que resolver seguramente en el corto o mediano plazo, no totalmente, pero por lo menos en cierta medida. Ahora, Darío, tú hablas acerca de conexión, conexión con aquel porcentaje de la población que no ha votado por él y que, bueno, en realidad la mayoría, en totalidad del gran grupo de limeños está pidiendo, por ejemplo, seguridad, transporte, salud, entre otros temas. Y él anunció, dentro de sus promesas, que iba a convertir a Lima en una potencia mundial. ¿Qué tan real es esto? A ver, por lo menos es un objetivo difícil, Lima es una ciudad que tiene seguramente muchas potencialidades, pero también tiene muchos problemas a resolver y que en una gestión de cuatro años seguramente no se van a resolver todos. Me parece que él va a tener que priorizar algunos temas. Creo que, como bien mencionas, una de las cosas que diferencia a Aliaga de Castañeda es que Castañeda se caracterizaba por su silencio, ¿no? Después él intentaba que fueran las obras lo que hablaran por él, uno no puede discutir o no, si es que lo logró, o más bien fue una narrativa que logró construir, pero a Aliaga más bien se caracteriza por hablar bastante, no es una persona que a veces incluso tiene algunos exabruptos. Entonces, quizás esto de Lima Potencia Mundial, por ejemplo, es una promesa que puede sonar un poco exagerada y que creo que ya una vez como alcalde, ya en la gestión, va a tener que ir regulando, porque tampoco puede prometer cosas que no va después él cumplir, y eso sin duda le va a generar problemas de cara a su relación con la gente, ¿no? Y esa confrontación que tiene generalmente al hablar esto tendría que ser contraproducente, ¿no?, para su gestión. ¿Podría hacerlo? Yo creo que podría hacerlo, sí. Dependiendo de lo que él diga, puede tener algunos lados a favor. A veces el ser polémico, el buscar algunas declaraciones más en el lado del populismo. Hay populismo de derecha y populismo de izquierda. En este caso podría ser uno de derecha. Puede servirle en cierta medida para construir algunos vínculos, pero nuevamente tiene que ser relativamente realista. Uno no puede prometer cosas que después son imposibles de realizar. Entonces, creo que sí es un reto para él, por lo menos, controlar un poco este tipo de declaraciones, mostrar cosas concretas, más que solo frases, ¿no? Claro, recién está iniciando esto, no puedo pedirle que lo haga en un mes, pero sí ya seis meses, un año, va a tener que mostrar resultados. Y justamente al respecto, Darío, ¿cómo lo ves con respecto a las conexiones que podría tener con otros municipios, ¿no? Que sabemos, pues, ya hablando de su manera de declarar, de acercarse. ¿Ves realmente factible un trato normal, cordial con otros municipios? Me parece que sí. Por lo menos en un inicio, sí, siempre y cuando él mantenga un perfil no tan confrontacional y más bien busque ser como un gestor, alguien que administre distintos intereses, que busque coordinar iniciativas, también hay alcaldes de su partido que sin duda van a ayudarlo o van a buscar trabajar en conjunto. Y le agregaría, además, no solo el trabajo que él tiene que hacer en conjunto con los demás municipios, sino también con el Poder Ejecutivo. Ya vimos a un López aliada con Dina Boluarte, también con el titular del Parlamento, José Williams. Entonces vemos que ella intenta construir relaciones que, por lo menos previamente con Pedro Castillo, él le había dicho que no iba a tener. Él había sido muy claro diciendo que él con Castillo no se iba a reunir. Con Castillo no iba a tener ningún tipo de relación. Entonces quizás este vínculo que él pueda construir con el Poder Ejecutivo le sirva para lograr algunos de sus objetivos. Sin embargo, añadiría que para él esta confrontación con Castillo hubiera también podido ser algo positivo, porque él también gana en cierta medida, me parece a mí, como una respuesta a la victoria de Castillo. Es Lima respondiendo a otros sectores del país, diciéndole, bueno, Castillo ganó la presidencia, pero nosotros tenemos nuestro alcalde, un alcalde que, por lo menos en ciertos sectores, nos representa más, un alcalde que tiene, socialmente, es más similar también, o que tiene un pensamiento más cercano a un conservadurismo, que es también popular en ciertas zonas de Lima. Entonces esa falta de un enemigo claro, alguien con quien él pueda confrontar, que me parece a mí que es una de las fortalezas que él tenía, por lo menos en cierta medida, va a ser también un reto. Ahora va a ser pura administración, no tiene este contrincante político que le pueda servir como para construir una narrativa. Ahora, ¿qué tan perjudicial, Darío, es las nuevas declaraciones que ha dado en la última conferencia de prensa, en la cual ha sostenido que ya no se está hablando de anular los contratos de las concesiones de peaje, sino ahora de renegociarlas? Una promesa de campaña, era algo que él ya había mencionado antes. Entonces, las posibilidades legales, bueno, yo no soy abogado, entonces no me gustaría meterme en el aspecto técnico, pero sí me parece a mí que es un tema sobre el cual él puede buscar capitalizar. ¿Por qué? Porque es un tema popular, ¿no? Para muchos sectores de la ciudadanía, los peajes, el tránsito, es una de sus principales preocupaciones. Pero ¿cómo podría afectar a la población en sí? No si es factible o no, sino en la población que estaba a la expectativa de que una promesa como esta se cumpla. Yo creo que la promesa va a ser bien recibida. Por lo menos, en el inicio, la mayoría de personas van a estar de acuerdo en que estos contratos se renegocen, se busquen renegociar, se busquen alternativas para solucionar un tema que ha generado mucha controversia, además por los casos de corrupción en los cuales están acusadas muchas de las empresas que han estado vinculadas, especialmente las empresas brasileras que ya todos conocemos. Por eso me parece que va a ser bien recibido. Ahora bien, ¿dónde puede estar el problema si de acá a seis meses, un año, las cosas siguen igual? Si él no logra una solución, si él más bien demanda, pero a la vez es contrademandado y al final el tema queda ahí en stand-by y nada es modificado, entonces sí va a haber una expectativa incumplida y ahí la ciudadanía sin duda se lo va a reclamar. Entonces, por eso, ese puede ser un objetivo grande, pero me parece que él a la vez seguramente va a conseguir algunos objetivos más chicos. Recordemos, por ejemplo, algo tan, que a veces uno olvida, pero que era algo muy importante para muchos sectores, la ciudadanía con Castañeda, que eran las escaleras, ¿verdad? Las escaleras que se construían en distritos, distritos de Lima. Eran algo que en términos de magnitud quizás no era tan grande, pero tenía un impacto directo y rápido en la ciudadanía. Y ese tipo de obras fueron las que a Castañeda, a mí me parece, le permitieron construir una relación con la ciudadanía que me parece que dura hasta ahora, incluso después del fallecimiento del exalcánico. Bien, Darío, muchas gracias por tu respuesta, expectativa, de esta nueva gestión. Gracias a Darío Pedraglio, analista político, que subo con nosotros en Las Claves del Días. Bien, vamos.